¡Ave, asde! ¡Por el hombre y te saluda! Somos el Grupo Escob ¡Tenemos el Grupo Escobo! Y tenemos muchas ganas de ir a El Mérito Augusta y... ¡Ale, por lo que os saluda! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Sí, sí! Bueno, hola a todos. Ya siento interrumpir este pase de canciones con un pequeño mensaje que desde el Grupo Escobo Monteclavijo queremos enviar. Queremos ponernos un poco serios, ¿vale? Porque creemos que la situación lo requiere. La canción que vamos a hacer hoy va dedicada a miles de hermanos que están en otros países, que están en Siria, en Libia, en Eritrea, en el Sáhara y que no tienen casa, que a diario se ven obligados a marchar por conflictos, por guerras. Y no solo eso, sino que cuando llegan aquí, cuando llegan a nuestras puertas, en vez de acogerles, les decimos que no pueden venir, que no tenemos suficiente riqueza o que la que tenemos no la queremos compartir. Pero creemos que es el momento de decir basta. Creemos que nos decimos que no, que los scouts, que todos los que estáis aquí, que todos los scouts de España y de Europa, decimos a los refugiados bienvenidos refugiados. Va por vosotros. ¡Va por vosotros! ¡Va por vosotros! ¡Va por vosotros! a la familia, y a no poder regresar. Si te cierran las fronteras, si te ahogan en el mar, solo por venir de fuera, ser tu miedo. Eres siempre rechazado, si te tratan con desdén, solo por ser un refugiado, descubrirás que no todos son iguales. Acercarte al escultismo, ni nada será lo mismo, aquí tienes un hogar. Descubrirás que todo puede cambiar, empezarás otra vida con una mano tendida que el escultismo te da. Si por salir de una guerra, por huir de la miseria, no te tratan con tu amor, ser tu miedo, y no eres bien recibido. En tu pasaporte dice, eritreo, si yo olvido, ser tu miedo. Si muchos te tienen miedo, si te llaman extremista, solo por ser un extranjero, ser tu miedo. Si no te pierden, si te miran con recelo, y creen que eres terrorista. ¡Ey! 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 Descubrirás que no todos son iguales. Acercarte al escultismo, ni nada será lo mismo, aquí tienes un hogar. Descubrirás que todo puede cambiar, empezarás otra vida con una mano tendida que el escultismo te da. ¡Ey! Descubrirás que todo puede cambiar, empezarás otra vida ¡Hola! Sí, ¿qué fuerza y qué emoción, eh? Gracias.